Si pudiera platicar con cualquier personaje, vivo o muerto, o de ficción incluso, ¿con quién le gustaría saber? ¿De ficción? Sí, de Batman, no sé, yo qué sé. Digamos que, yo creo que sería una plática muy interesante tener frente, como estamos tú y yo ahorita, Agustín Ditorvide. ¿Agustín Ditorvide? Sin duda es un personaje complejo, polémico. ¿Malentendido históricamente cree? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Injustamente tratado? A mí me parece que injustamente tratado, si no es por él, no hubiéramos alcanzado la consumación de la independencia, eso nadie lo puede negar. Él inicia rechazando adherirse a Hidalgo y a sus seguidores, no solamente los rechaza, sino que los combate y los vence. Después vence a los sucesores de Hidalgo, incluyendo a Morelos, y posteriormente se deciden, lo nombran comandante general, una cosa así. En el sur se va a combatir a la zona del sur de nuestro país y lejos de combatir, pues pacta, pacta con un guerrero. Y gracias a ese pacto y al acuerdo que ambos se firman, donde establecen las famosas tres garantías, ¿no? El ejército de Hidalgo. El ejército de Hidalgo, la independencia. Que fue un 28 de septiembre, por cierto. No, les dije exactamente. Día de mi cumpleaños. Los derechos de las personas y la religión católica. Hacen equipo y logran que se consuma la independencia, pero además paradójico porque a él lo nombran emperador, no dura mucho en el cargo, yo creo que ni lo disfrutó ni logró hacer cosas por este país. Hidalgo se exilia, sale de México para regresar a que lo fusilen. Él llega acá sin saber que el Congreso mexicano había declarado traidor a la patria y llegando a México lo aprenden y lo fusilan. Entonces, es una vida que me parece así como que muy resumida. ¿Y qué le preguntaría a Agustín? Sus motivaciones. Sus motivaciones. Yo, insisto, me queda claro que cuando él rechaza adherirse al llamado de Hidalgo, lo hace con convicción. También combate con mucha fuerza. Pero creo que en algún momento, digo, dura 10, 11 años este tema. En algún momento debe haber reflexionado seriamente de qué es lo que está ocurriendo. Influenciado también con lo que pasaba en España, que no la tenían nada fácil en aquellas tierras. Y debe haber tomado una decisión difícil, pero además con una visión, desde mi perspectiva, que sería muy digna de revisar. Tampoco te puedo decir que me he metido a estudiarlo de fondo, pero hay quienes lo llaman pragmático, que cambiaba de bando según fueran las circunstancias o según a dónde estoplar el viento. Pero a mí me parece que en el momento que decidí apoyar al guerrero no estaba en las mejores condiciones. Realmente fue un reto enorme. Yo quiero pensar que vislumbró que ya el derramamiento de sangre de nuestro país era muy grande y que no había forma de darle cause a México si no es a través de la independencia. Es una opinión muy interesante y controvertida. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda también porque habría que rezar muchas cosas de lo que pasó. Fue nombrado emperador. A mí me gustaría mucho platicar con él en una charla para que me aclarara mis dudas o me corrigiera mis errores.